Aproximadamente un mes, desde que terminamos con la temporada alta, estamos viendo ese tipo de movimiento, gente que empieza a llegar desde el jueves a la tarde y hasta el sábado a la mañana es un movimiento bastante intenso de ingresos. De hecho, este último fin de semana tuvimos casi 15.000 personas entre esos tres días que ingresaron y el fin de semana largo anterior, que tuvimos un corte del paso por unas horas, en casi 30 horas ingresaron 12.000 personas. Así que son valores muy importantes que nos obligan a reformular un poco la operativa que teníamos planeada para una temporada baja. Hemos llegado a tener en algunos días de temporada alta 7.000, 8.000 y hoy estamos teniendo 6.000 un día jueves. Claro, es muchísimo. Así que bueno, esto, como decías, parte de la dinámica de mucha gente que viene a comprar. Para que quede claro, ustedes controlan en ese caso la identidad en el ingreso, ¿no? ¿No tienen control algunos sobre, por ejemplo, porque nos han llegado muchos mensajes que dicen por qué no les ponen coto a lo que se llevan los chilenos de Mendoza? Eso es otro tema, pero además no tiene nada que ver con ustedes. Tiene que ver con los que disponga Chile. Tiene que ver con la aduana chilena, en realidad, respecto a la reglamentación que tenga en cuanto al ingreso de distintas mercaderías a su país, ¿no? Es más o menos el mismo, no sé si tenés números concretos, pero más o menos el mismo caudal del momento en que los argentinos éramos nosotros los que íbamos a Chile a comprar. Sí, en realidad, como te digo, lo podemos comparar casi con la temporada alta, ¿no? Lo que pasa es que tenemos casi con la temporada alta en cuanto al ingreso de chilenos acá, ¿no? Tenemos el mismo porcentaje de salida de argentinos a Chile. Sí, es verdad que momentos en donde han habido precios convenientes en Chile sí era muy notable la salida argentina, y estamos hablando casi de estos mismos números, ¿no? Si lo queremos pensar desde un punto de vista económico, digamos, que venga y se compre la Argentina, resulta beneficioso para algunos, más allá de que no genere desabastecimiento en algún momento, que no tanto, digamos. Pero eso lo tendrán que ver los organismos chilenos, y todo, cuando vos me decís, tanos y esto va a cambiar o no va a cambiar, la verdad que esto, a ver, esta relación binacional tiene momentos en los cuales hay una mayor colaboración y momentos en los cuales hay conflictividad, digamos, son propios de las relaciones entre países, así que no es algo que resulte, a ver, ajeno, que tengamos conflicto con Chile, porque es, digamos, cada país, obviamente, define sus intereses. Lo que tratamos de buscar desde los distintos organismos, específicamente las coordinaciones, es que dentro de lo posible haya una armonización, por ejemplo, en cuanto a cuándo se va a abrir, cuándo se va a cerrar, sobre todo para que esto no impacte en los usuarios y no generen incertidumbre en los usuarios.